¿Hace mucho que es coreuta? Sí, hace varios años que soy coreuta y hace cuatro años que hacemos la Misa Criolla. ¿Qué tiene en particular esta obra? En realidad la Misa Criolla, digamos que a través de los tiempos es un emblema para lo que es la Iglesia y para lo que es la recordación de todas las vivencias cristianas. Pero pienso que lo que hay que rescatar es que es un evento en el cual podemos reunir muchos coreutas porque en este caso somos seis coros y el arte es una manera de expresar el alma. Y el coro lo que tiene de particular es el que hace expresión coral. Lo que tiene de lindo es que nadie sobresale. Yo necesito al que está al lado y el que está al lado me necesita a mí. Entonces es realmente una manifestación de colaborar, de sentirse bien y hacer algo diferente. ¿Cómo es el trabajo de realizar, ensamblar diferentes coros y hacer toda una obra todos juntos? Es un trabajo que lleva mucho tiempo. Tenemos realmente a unos directores de coro excelente. En mi caso tenemos a Ivana Pocoví, que no solo es una persona con un mundo interior totalmente diferente, sino que es una persona muy responsable porque si bien el coro es una manifestación muy linda de llevar a cabo, también requiere de un compromiso y una responsabilidad, como cualquiera de las actividades que uno tiene que realizar a diario. La verdad que es una emoción inmensa para mí. Es el cuarto año que hacemos esto en Merlo. Y para mí es único. Es el momento del año donde tengo que agradecer a los maestros que me invitan, a mis compañeros del coro y, bueno, nada, a la gente de la comunidad de Merlo. Así que es muy emocionante. ¿Qué tiene esta obra que no tiene otra? ¿Por qué la alejés particularmente siempre para representarla? En realidad esta obra a mí me transporta y a la gente también le llega muchísimo. Tiene varias partes donde la gente entra como en introspección y la verdad que es buenísimo. Finalmente llega diciembre y el público la pide. Se nota que es la concurrencia de la gente, ¿no? Se nota y aparte la gente lo espera. Es el momento del año que la gente está esperando. Ahora te vas a dar cuenta en el concierto cómo la gente entra en el momento y comienza a vibrar con uno. Y la verdad que es el momento único. Vos sos solista, pero te ensamblas a toda la agrupación. ¿Cómo hiciste el trabajo? En realidad yo soy solista. Doy técnica vocal en el coro de la Sociedad Italiana de Moreno. Soy amigo de toda la vida de los directores. Y como conocen mi carrera, todos los años me invitan. Y la verdad que está bueno también ensamblarse con la cantidad de gente que hoy, hoy creo que es más que el año pasado, son como 250 coreutas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!